2. 3. 4. 5. 6. 8. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 25. 26. 27. 25. 26. 27. 37. Clase 2 de Franja Saúyú, moderadamente peligroso, nocivo GIGC Clase 3 de Franja Jóvú, poco peligroso, cuidado GIGC A clase 4 de Franja Verde, poco peligroso, de Irinbaebei Franjare Con una franca de colores oreco y jeje, Dame Hijarabá pictogramas Oje se beauca beinbae además de викabanda Venemanduaque, un min plaquicidae orecoa franca punta Solamente y katúo y guá, reseta de Hegebe Etikketa y katúo orecogo, cointeramborha pú히 cuerpos Ojejei zaucata, cote sapuname, etikketa de cipermetrina O orecoa bója púhi cuerpo Cuerpo Muctepehuapeo y información sobre identificación del plaguicida. Gera comercial, clasificación, tesapuná a insecticida. Cuerpo Derezopehoyejaimbaeizapaoyeipurumaena plaguicida. Aveño y características del plaguicida. Hamba eizapaoactuá baepaoyucá. Cuerpo Izquierdopehoyejaimbaeoyeprebebaena oyepurunamo desde el punto de vista ambiental, de la salud humana a otros aspectos generales. Tesapuná a es hipermetriná a o pertenece clase 2 franjasayupe. Aveño y riesgos ambientales regegua baeizapa oñeñongatúba na plaguicida. Moho oñeñongheba na genbuiba hanbaepaoyeyapóana jirukwendi. Aveí franja ario, huerecota, angaí pictograma. Ojezaukabamba eizaguá a oyepurumaena oye pulverizajanguá. Ipajá, oyeyapónamo yaeba ecué, ñanene taja productor, y catú o mantene y mercado de exportación. Hay catú moinguebe virujogape, o pababé productor o mohino esfuerzo, y catú o vende sésamo de calidad. Oyección 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 Gracias.